Barcelona cerró entrenamientos en casa. El equipo viajará esta noche a Londres en medio del caos aéreo generado por este volcán de Islandia. Al técnico Guardiola le inquieta que su afición no llegue el sábado al estadio inglés por la cancelación de vuelos. Esperamos a los que saben sobre esto. Hoy hubo un anuncio de los expertos europeos y haremos lo que ellos dicen. Es demasiado arriesgado esperar hasta el jueves para viajar y volamos esta noche. La máxima previsión posible. Lionel Messi también pasó por la sala de prensa y aseguró que su presentimiento es que el Barcelona ganará la Champions. Sí, es una final, es un partido especial por lo que nos jugamos. El buen recuerdo de Roma ya quedó atrás. Para David Villa esta final tiene un claro valor. Esto es todo, nada, pensar que es muy difícil llegar aquí, que quién sabe si el futuro nos deparará tanto individual como colectivamente otra de estas. Barça no corre riesgos y anticipa su salida hacia Wembley. El sábado a la 1 y 45 de la tarde, la final de la Champions, frente al Manchester United, en directo por el Gol Caracol. El sábado a la 1 y 45 de la tarde, la final de la Champions, frente al país, se fue la cosa que nos llevó, que nos quedó en经rán a la Champions. Gracias.